qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy tenemos una sorpresa vamos a jugar bueno tenemos dos sorpresas vamos a jugar capitán américa para el nintendo original nintendo clásico y la otra sorpresa es que tenemos un invitado especial el día de hoy tenemos a nacho camacho aquí qué tal nacho cómo estás qué onda wey es un gustazo estar aquí pues qué chido que invitaste bueno la neta ya tenía ganas de estar en tu pinche vídeo qué bueno qué bueno sí pues es bueno tenerte aquí tener a alguien con quien conversar la gente ya se cansó de escucharme a mí andar hablando puras mensadas entonces bueno pues aquí tener una conversación con alguien de verdad pues creo que va a ser un poquito más interesante para la gente y bueno sin más ni más vamos a darle a capitán américa y los vengadores al parecer aquí este señor este señor quién es este es el mandarín no el sí que sí y bueno le pega a irman a visión a vision era la versión blanca por cierto que yo conocí de las maquinitas sigo yo también voy yo me acuerdo de las maquinitas si está bien chingón sí wey charleston is being attacked charles tú esa la guaspa al parecer se le ven las alas wey a ver la pinche drama no sé ni de qué se trata el juego wey yo nunca lo vi en nintendo la venta es que no me acuerdo la avispa y a ver vamos a ver ok ay wey está bien distinta no sabes que wey creo que sí lo jugué cabrón y por qué salen tantas cosas de aquí es lo que no sabe o sea puedo estar aquí dos horas no tampoco mames eh tampoco tampoco mames como dos horas cabrón ya le atiné ya si te vas a dar dos pinches horas ahí cabrón pero no has encontrado tan mal eh lo había si lo había jugado antes pero ya la verdad es que ya no me acordaba sí ya me acordé yo también wey tú te lo acabaste no no me lo acabé no la neta ni me acuerdo pero ya ahorita que lo estoy viendo sí me acuerdo del pinche capitán ahí brincando en la mamada es que son puras patrañas cabrón exit no neta wey no sé ni cuál es el chiste o sea este es bueno siendo un juego de nintendo pues un montón de juegos de la época se ocupaba a huevo el el instructivo no si wey la neta había un chingo de juegos que no puedes jugar aquí el juego no me solo me dio la trama pero pues no veo no me dieron instrucciones de nada ni también estás bien mal acostumbrado cabrón o sea te mal acostumbran los pinches juegos de xbox digo si eran los juegos de la época la verdad es que si la neta o sea ahí está la salida y cómo voy a salir de aquí no pues búscale wey no o sea el árbol es la salida jaja ah mira te trepas el árbol y sales del nivel wey eso ya le atiné ya exit ok la wasp otra vez mira por ejemplo aquí ya nos está dando poquitas instrucciones pues sí pero no es como un tutorial wey o sea te está diciendo que ok para qué quieres Roger wasp para qué vas a cambiar el capitán america quiera cambiar lugares con Hawkeye por lo menos no en la actualidad con las películas le dieron imagínate pues le dieron un este a lo mejor los actores quieren cambiar de lugar un papel muy sí un papel muy menor a Hawkeye dudo que el capitán sí no el capitán america quiere cambiar lugar este cambiar de posición con él atínale pues a algo Hawkeye ah este sí le puede pues atínale tú wey eso está interesante pensé que el capitán america iba a poder hacerlo para arriba lanzar el escudo para arriba qué wey pinche puerco ya sé y pues no parece que no pero este sí puede disparar este Hawkeye puede disparar hacia arriba como podrán ver de hecho en diagonal entonces está chido sí cuál es la diferencia y este quién es diamantes no sé qué hacen los diamantes tú colecta los wey pues qué al parecer estas cosas no sé ni qué son tampoco salen un chingo pégale 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 tú pégale tú sí pero estos mal no sé ni quiénes son pues sí no sé la verdad es que digo me voy a escuchar mal pero qué es esa a de avengers será como una vidita o algo no sé la verdad es que nunca he leído así un cómic de los avengers no mames estoy consciente de los avengers me gustan muchísimo los cómics particularmente de marvel sí a mí también o los personajes por decirlo de alguna manera la verdad es que he leído pocos cómics me parece que el chiste es como agarrar esa esferita y luego salir no mames así te llamas fanboy no mames no mames neta y sí entonces parece ser que hay otra vez es la misma ya me la aplicaron ya sabes cómo hacerle no te hagas pendejo y bueno la verdad es que veía más las caricaturas que leer los cómics pero sí la caricatura por ejemplo de spider-man de los 90 uff estaba buenísima y ahí salía Venom y salía Blade de hecho por ahí salía así estaba bien verga cabrón y sí estaba estaba chingón esa fue sí bien verga el poder de decirse que de esa caricatura fue la que me me animó a conocer a todos los personajes y bueno Hawkeye en realidad Hawkeye edición por ejemplo lo conocí de los videojuegos el de las este precisamente se llamaba así Captain American The Avengers en las maquinitas y bueno de de sega que obviamente después era de tres o cuatro no jugadores cabrón aquí no puedo aventar hacia arriba como les mencionaba tengo una bolita nada más como subo las bolitas no sé ni que son no creo que es con el corazón que te sube en la vida ahorita viste un pinche corazóncito y te va a salir uno güey sí entonces sí esa esa caricatura de órale de Spider-Man de los noventas porque estaba la otra estaba la otra caricatura más viejita como de pues no sé si eran de los ochentas o tal vez más viejita no sé que salía Iceman que también Iceman me encanta ah neta güey salió una una de fuego no también sí sí la de fuego y y pues eh también tiene sus méritos no o sea es una caricatura pues ya más viejita más como convencional por decirlo así tenía hasta no me acuerdo ni ni de qué se trataban pero pero pues ha de haber tenido como mensajes positivos mensajes más de la come sano pues esas caricaturas viejitas no este me acuerdo también la de la mujer araña o sea ah neta eh estaba pues dos tres ja ja ah ok para todo dice ok me voy a dar los consejitos no y no está tan mal no sé ni siquiera dónde tengo que llegar supongo que tengo que pasar por estos pinches este los remolintos red alert estos remolintos ok qué es esto ay güey ya me mareé los pinches jugos de los ochentas cabrón ya me va a matar este cabrón pues chingale tú primero nada no sé no sé chingalo ya te mató güey ya te mató pinche pendejo ok entonces y el capitán entonces se regresa y si me mata o sea que aquí me toca chingale con Hawkeye al mismo es al mismo monstruo si a huevo chingatelo no sé chingatelo ya sabes la neta ay ya me disparó chingalo no sé ni quién es este cabrón digo si hay muchos personajes que ay pendejo no pues el personaje quién sabe quién chingado sea güey o sea el hombre sí pues un malo un malo hombre malo y negro blanco y negro no sé cabrón chingalo creo que no le estoy haciendo nada güey no pues acércatele y chingalo ajajaja lo esquivé hay que meterle unos golpes creo que en la pinche arco ni el escudo le estaban haciendo nada no le estaba haciendo nada güey toma pendejo pendejo tú me lo aventó en la cara güey te mató cabrón si se acaban los continuos esto va a estar cabrón qué dices le paramos aquí sí güey ya estuvo bueno no sé ni qué chingados hacer cabrón o sí está bien pinche raro la neta pero bueno aquí con el buen Nacho le vamos a parar aquí por este episodio qué dices Nacho le vamos a seguir o no le vamos a seguir pues suele decir que ya depende de la gente a ver si quiere verlo pues que dejen un comentario pues sí ya depende bueno pues no queda más que decirles nos vemos mañana por un poquito de qué cómo cómo va Nacho nos vemos mañana para un poquito más de algo más aquí en Daniel ya ves güey cómo me pones pinche nervioso cabrón tú cabrón pero bueno nos vemos mañana bye pues este cabrón qué güey si estuvo chido o no estuvo chido 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 Gracias por ver el video.